Hola futboleros Bueno acá estamos con un partido Derby De Sevilla Entre el Sevilla Y el Real Betis Balompié En el Ramón Sánchez Pizjuán El clásico de Sevilla Jornada 18 En el Ramón Sánchez Pizjuán Como se llama Sevilla Sevilla y Real Betis Se enfrentan Arbitraje del señor Jesús Gil Sevilla viene a ganar 2-0 al Cádiz por Copa Rey Pero venía de perder 3-1 En la nueta frente a la Real Sociedad Empató sin goles frente al Levante local 5-0 Perdía con Real Madrid Por Liga en Madrid Y 1-1 empataba con el Maribor Por la Champions Betis viene a perder 2-0 Frente al Athletic Club Por Liga 2-0 le ganaba el Málaga De visita Frente al Athletic Club Perdió de local 1-0 perdió Frente al Atlético Madrid De local 1-0 perdió En la isla Frente a Las Palmas Y 5-3 Había perdido En el Cádiz Por La Copa del Rey Anda bastante mal El Real Betis Antes que nada Abajo en la descripción Tenés el link Para el aporte Futbolero No te olvides De realizarlo Eso nos da La posibilidad De mantenerlo al canal De sustentarlo De financiarlo Así que esperamos El aporte de todos Aunque sea un aporte mínimo Es que lo esperamos Eso te da la posibilidad También de sumarte Al grupo de Whatsapp Futboleros Reales Así que bueno Haces el aporte Y después te sumas Al grupo de Whatsapp Bueno entonces Sevilla está Quinto en tabla Jugó 17 Ganó 9 Empató 2 Perdió 6 20 goles a favor 22 en contra Menos 2 29 unidades En el Pizjuán Tercero Jugando en el Pizjuán Jugó 8 Ganó 6 Empató 2 Y no ha perdido No ha perdido 13 goles a favor 13 goles a favor 13 en contra 3 Más 10 20 unidades Por el lado Del Betis 14 en tabla Jugó 17 Ganó 6 Empató 3 Perdió 8 25 goles a favor 31 en contra Menos 6 21 unidades Fuera De De casa Décimo cuarto también Jugó 8 Ganó 2 Empató 1 Perdió 5 8 goles a favor 16 en contra Menos 8 7 unidades Sevilla Con Rico Mercado Lenglet Jaer Y Escudero Vázquez Enzons Y Banegas Navas Muriel Y Norita Adán En portería De Betis Durmís Y Mandí Fedal Barragán Guardado García Y Ruiz Tello León Y Joaquín Goleadores Ben Yeder 4 goles para Sevilla Sanabria 7 goles para el Betis Sanabria No puede jugar Porque está lesionado Vio Pizarro Tampoco puede jugar Para el Sevilla Porque está expulsado Mercado en duda Entre 1 a 3-2 El Sevilla Vamos a ir con un 3-2 3-2 para el Sevilla Vamos a ir con un 50% para el Sevilla Pudoleos Reales Si no sabes cómo acceder al grupo de Whatsapp Les hago más al Facebook personal que está abajo en descripción Y me preguntas cómo acceder al grupo de Whatsapp Nada más Abrazo De Gol Até From the stream También vemos que estáis necesitábamos